Estuvimos trabajando con los chicos de la secundaria básica 2, con segundo A, con H, sin verlo, con Jessy, uno y yo. Con todos los chicos, estamos contentos, vale que, ha sido por la invitación y esperamos que se ve bien. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Si la canción tuviera cara, no sería la mía. ¿Por qué no? Si se trataba de cantar, se lo canta de pies a cabeza. Si la canción tuviera cara, será la de Los Ángeles. ¿Se ha visto Los Ángeles? No, señor. ¿Y usted? Yo tampoco. Háganos que no hice buenos. Pero bueno. ¿Con qué debe ir, señor? Continúan cantando a nuestro rey con la conciencia del centro. Usted no es un Navidad. En Navidad tiene los consejos. Usted está mirando. Bueno, por favor. Ese hombre no me gusta. Ese parece una maldad antigua. Dijeron, dame habla. Usted vio con una de sus historias. Un hombre que parecía tener la cara de un monstruo y ahora sucede que tiene la cara de un niño. ¿Qué se dijeron? ¿Le habló de sus amores? Estabamos aglapados juntos con su caballo líquido. ¿Se atrevió? ¿Te atreviste? ¿Y yo durmiendo con una distorsión? Estabamos aglapados juntos a la luz de la estrecha. ¡Oh, Dios, Zampara! Esto es peor de lo que me imaginaba. Esa es una serie que no podemos bajar. ¿Ustedes la han visto? ¡Por aquí, señor! ¿A él y a ella? ¡Sí! A él y a ella. ¿Y a esta hora? ¡A esta hora! Increíble! Una niña que hasta ayer tenía un estado con los pies de calvo. ¡Inés! ¿Ustedes tienen hijo? ¡Sí, señor! Entonces, saquemos las armas y que Dios los juzgue. No lo leí, no podía. ¿Entonces qué es? Ya está perdida, el reno se le ha cerrado un brazo. Ya cerrado, justamente. Padre, ¿qué haces aquí con todos los hombres armados? Iré, volvé a casa, vamos. No, no, no me quiero. Cuarta, la de María, ya se cierra. Te hace mal. Ya no hay, ya no tienes tu cabajo junto al río. ¡Don Juan! No te conozco. Yo sí. ¿A quién anda buscando? A Don Juan, en las tres marías. ¿Para qué? Ya va siendo la obra. 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 ¡No hay dueña de amar! ¡Ni quiero! Sí, eso era una jugada de amores. Y se apagó. ¡No lo tenemos otra vez! Se quemará, se quemará. Se quemará, se quemará. Se quemará. Algo se quemará, no se fuego. Se quemará. Deja los guiartos. Los guiartos. A la otra orilla. ¡Vamos! 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 ¡Espérame! ¡Aplausos a todos!